Buenas noticias, tu perfil ahora tiene un nivel y por tu nivel obtendrás cajas gratuitas todos los días. Ábrelas cada 24 horas. Cuanto más alto sea tu nivel, más cajas podrás abrir. Entra en Skin Club para averiguar tu nivel. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. El otro día ya supimos más o menos por el rango que andamos en esta serie en Nova 2, así que vamos a intentar ganar partidas y subir ese MMR. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a ver si ganamos. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, mapa de dos dos, por fin algo que no es infierno. Madre, amor, el monstruo, pero como gritáis tanto, titán. Ok, ok, hijo de asilo. Perfecto. Free me. Free me. One time. Vale, muertos los dos. El último tunnel. Perfecto chicos. Os ha costado el segundo, eh. Vimos en la anterior partida que estamos en rango de Nova 2, Nova 3. Mi objetivo era acabar por acá, ¿vale? Así que vamos a ver si lo conseguimos y a partir de ahí vamos escalando, va. Me encantará saber cuántas partidas turno y subir. Vale, me acaban de dejar reventado. Y tengo un acá. Vale. 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 Sin balas. ¡Sin balas, tío! No, tendría que haber cambiado a Ziggel. Actuales no, bled. Te ayudamos. Está ciego. Estoy ciego. Estoy completamente ciego, tío. Bien, hay equipo. Bien, hay equipo. Vale. Me chiste la... ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Qué acaba de pasar, tío? Que no tendría, chaleco, ni de coña. Así. Chaco. Estoy viendo, tío. ¿Qué está pasando? ¿Qué puedo clasear, pero 100%? Acabo de darme una hostia contra el teclado. No entiendo nada. ¿Cómo me podría hacer dos kills a cuatro de vida escapando de un juego? Hay uno corta. Me lo temía. Vale, bien. Ganamos. Partida como muy rara, ¿no? 5-3. Vamos a ver... Porque esta es la partida antes de la clasificación, chicos. Vale, vamos a picar medio, va. Muerto uno. Muerto otro. Y el resto debería estar en larga. Están matando en tres. Tío. 30 HP on. Me ha fallado tantas balas. Tantas balas, cabrón. Ahora podemos hacer la de medio, la que me gusta mucho a mí. La de... Tiro humo aquí en... En esta zona. Indujo a la mejor ratas. Vamos a liva. Ahí va. Vale. Muerto uno. Vale, ahí está el verde. Podemos traer la vuelta. Está en pit el que queda. En pit la han visto. ¿Qué hace? ¿Te estábamos a cuchillar? ¿Te estábamos a cuchillar? Y lo conseguimos, chicos y chicas. Muchas gracias. Toto uno. Están en base, ¿no? Muchas gracias por el tortón. Ah, que es uno de los equipos abandonado. No, no ha abandonado, ¿no? Supongo que... La han echado. Madre, la madre hermosa, chicos. Tanta ganada. Tanque la que te puso yo. Dame una cuchilla, que te echan. 8-3. Y ahora la movida que no se nos atragante, ¿no? En plan... Somos cuatro. Hay que tener mucho cuidado. Que luego estas son las que se pierden, chicos. De hecho, ayer en el Valorant. ¿Qué pasó de eso? He empezado a pensar que las partidas contra son mucho más sanas que las de Valorant, ¿eh? No sé si alguno ha estado probando los dos juegos. 4 para 4 ahora. Madre mía. No hay nadie por aquí. Cuidado, corta. Muerto otro aquí. No, 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 no. Muy buena partida, ¿eh? Chicos y chicas, color en colorado. Esta partida se ha acabado con un 18-7. Ha sido descomunal. Está súper, súper bien. Vamos a ver los rangos. A ver qué premio me han dado. Más víctimas con armas diferentes. 8. Subimos de nivel, sargento nivel 12. No puedo jugar más porque tengo la penalización si no jugaría más. Nova 3, Nova 4, ¿eh? Creo que me van a dejar en Nova alto, tío. Creo, creo que nos llegamos al Aka Laurel, por desgracia, tío. Qué lástima. Bueno, chicos y chicas, con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Espero, corazón, como siempre, que os haya gustado. Si ha sido así, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.